Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Jundress GC Hoy vamos a rescatar a Roxy Cake de las garras del tocino Adri SF me acompaña en esta aventura Pero el tocino no nos piensa dejar en paz Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren El tocino atrapa a estos adorables bebecitos Y no los piensa dejar escapar Y todo porque aún no te has suscrito Suscríbete ahora Y deja tu gigantesco like Para que los bebecitos puedan escapar A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti pudieron escapar Adri mira vamos a darle a jugar Ok amiguitos ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay mira! Ahí está Roxy ¡Sí! Espera está viendo a Bananoxy ¿Qué? No te lo puedo creer Se están saludando son como vecinas Sí son vecinos ¡Ay mira! ¡Ay mire! Sí Adri ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡El tocino! ¡Sí llegaron dos tocinos! ¿Qué? ¡Ay mira mira! Le está mirando confundida ¿Qué? Anda 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué? ¡Ay se asustó? ¡Ay se asustó! ¡No te lo puedo creer! ¿Y por qué se asustó? Empezaron a perseguirla ¿Qué? ¡Tú y yo! Anda ¿Y tú también? Yo también ¡Somos unos chismosos! ¡No nos podemos creer Adri! ¡Somos los chismosos del barrio! ¡Ay mira mira mira! ¡Está asustada! ¡Sí! ¿Qué te pasa Roxy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? ¡Ay verda! ¡Ay no! ¡Hay muchos tocinos Adri! ¡Hay una invasión de tocinos amiguitos! ¿Qué? ¡Ay mira hay una atrás de ella! ¡No! ¡La va a atrapar! ¡Sí se la va a llevar! ¡Ay voy yo caminando por ahí! ¡Anda anda anda! ¡Sí también! ¿Qué? ¡Ay miren miren miren! ¡Ay se desmayó! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué están asustados? ¡Ay no! ¡No! ¡Llegó un tocino! ¡Ahí llegó otro! ¿Qué? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué pasó? Mira Jondres Mira dónde nos trajo el tocino Sí ese tocino es muy malo Adri ¿Qué le pasa? ¿Nos trajo como una prisión? Sí, sí, sí Adri pero mira Yo no estoy solo ¿Qué? ¿Por qué? Mira, mira, mira ¿Dónde te pillemos? ¡Tarará! ¡Tarará! Y mira yo también estoy blindada Adri ¿Ese quién es? Uno de los que nos llevó No, lo que pasa es que Yo tengo un hijo con el tocino ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Ay no amigo No mentira, no mentira Es que soy la niñera del hijo del tocino Ah, yo entiendo Dinero extra Ay mira que estaba Ananoxi Adri ¿Qué? Estaba Ananoxi aquí amiguitos Pero nos va a ayudar Oh no Nos han atrapado a todos Pero no tengas miedo Tenemos un plan para derrotar al tocino Ay ¿Cuál es el plan? No me lo dijo No, no me lo dijo No me lo dijo ¿Pero qué le pasa? Se le olvidó, se le olvidó Se le olvidó el plan Es que es una banana Es una banana Ella tiene memoria a corto plazo Mira, aquí está, aquí está Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Se teletransporta acaso? ¿Y ahora qué nos dice? ¡Buah! ¿Qué? No, está saludando Qué tierna Sí, sí Mira, ¿qué es este olor? Adri te echaste un gas No Se fuiste tú Cuidado por donde pisas Algo podría caerse No ¿Qué? Hay que mirar Sí Esto es una presión de máxima seguridad No te lo puedo creer ¿Por qué no estábamos para acá el tocino? No sé ¿Qué quieres? Y mira cómo va el tocino detrás de él Amiguita Aquí viene mi escorta Mira, mira, mira ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda, se cayó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ya se cayó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, se va a caer! ¡No! Hay que tener mucho cuidado Aquí hay que subir por aquí Mira, esto es un baño Sí, Adri Y aquí está Bananotsi ¿Qué? Vamos a ver qué nos va a decir ¡Ay, se está riendo! ¡Se está riendo! Ahora entiendo por qué olía tan mal aquí ¡Ay, sí! ¡El baño! Yo también entiendo ¿Será que fue el tocino, John Dres? Sí, Adri De pronto fue él Comió muchas tocinetas Hay que tener mucho cuidado aquí ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No, perdí! ¡Vamos, vamos, Adri! ¡Espérame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Listo, listo! Mira, mira, mira Aquí está Bananotsi, Adri Nos va a dar otras indicaciones El tocino se esforzó mucho Para hacer esta prisión súper segura ¡Cuidado con las cámaras! ¡Ay, qué! ¡Ay, no se está observando, Adri! ¿Dónde, dónde están las cámaras? ¡Ay, míralas allá! ¡Ay, sí! ¡El tocino nos está viendo! ¡Sí, nos está viendo! ¡Yondres, vamos a hacerle un baile Para distraerlo Y que no nos haga nada! ¡Listo, listo! Aquí le estamos bailando al tocino Y los tocinos de atrás también Están bailando, miren, miren ¡Ay, sí, están saltando, miren! ¡Ay, amigo, esto está épico! ¡Esto se merece un gigantesco, like! ¡Y miren, el de aquí también está emocionado! ¡Sí, Adri, que tiene encima tuyo! ¡Mira, aquí está la oficina del tocino! ¡No sé! ¡El tocino es un ejecutivo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Adri, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡No, Adri, pasaste encima de eso! ¿Qué? ¡Eres hacker! ¡No! ¡Eres hacker! ¡Ay, mira, aquí hay otra Mananotzi! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Esto se ve súper tecnológico! ¡Presiona ese botón en la pared! ¡Así podremos seguir avanzando Y ver qué sorpresas más nos tiene el tocino! ¡O sea que hay que presionar ese botón, John 3B! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, se va a caer! ¡Sí, ay, sí! ¡Ah, no! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Ay! ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adri, ahora qué tenemos que hacer! ¡No sé! ¡Mira, aquí hay mucha seguridad! ¡Sí, Adri! Creo que hay que ir por acá. ¡Ven, vamos! ¡Este tocino es tecnológico! ¡Ay, Adri, pasaste encima de eso! ¡Ah, listo! ¡Sí! ¡Ay, amigos! ¡Ay, que sí me llevo! ¡Acá sí me llevo! ¿Y ahora? ¿Aquí? ¡Adri, ten cuidado que eso se cae! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sí! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡No, no, no! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Hay mucha seguridad, Adri! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que escapar del tocino! ¡Sí, tenemos que escapar! ¡Oye, oye! ¡Estás en el aire! ¡Hay que saltar con mucho cuidado, Adri! ¡Ay, pero espérate! ¡Permiso, permiso! ¡Esto tiene mucha seguridad! ¡Ay, listo! ¡Hay que montarnos en esa plataforma y tener mucho cuidado! ¡Ay, Adri, pero tú flotas! ¡Listo! ¡Listo, ya lo pasé! ¡Ay, listo, listo! ¿Y ahora esto? ¿Ahora aquí? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No sé qué va a pasar! ¡Uy, yo tampoco sé! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ay, esto se va a caer! ¡Ay, se cayó, Adri! ¿Cómo vas a pasar? ¡Ay, listo! ¡Ay, Adri, tú eres hacker, Adri! ¡No, no, no! ¡Ay, mire ese tocino! ¡Ahí está un tocino, míralo! ¡Sí, sí, míralo, míralo, míralo! ¡Hola, hola! ¡Oye! ¿Qué quieres, pelea? ¡Mira una batalla de baile! ¡No, pero no nos oye! ¡Nos está ignorando! ¡Pero mira, mira! ¡Ya nos va a indicar algo, ven! ¡Sí, vamos a ver! ¡Eso estuvo difícil! ¡Sigamos adelante! ¡Pero no nos ha dicho el plan! ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Una caja! ¡Es cajó, sí, Adri! ¿Cómo diablos acaba aquí adentro? ¡Debe ser un error de envío o algo así! ¡Creo que ya nos tenemos que enfrentar al tocino! ¡Sí, tal parece que sí, Adri! ¡Ya! ¡Aquí, listo! ¡Ay! ¡Y luego aquí! ¡Ay, mira! ¡Aquí está Arañózzi! ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡Ya voy para allá! ¡Ay, sí! ¡Mírala! ¿Qué nos está diciendo? ¡Arañózzi aquí en acción! ¡La cárcel puede ser peligrosa! ¡Pero no te preocupes! ¡Yo tengo un plan de huida bien tejido! ¡Ay, pero ¿cuál es el plan? ¡Ay! ¡Ay! ¿Unos puntos suspensivos? ¿Sí entendiste el chiste? ¿Qué? O sea, el chiste es que no hay ningún plan. ¡No! 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 ¿Y cómo vamos a hacer? ¡Ahí vamos, Adri! ¡Pero nadie nos ha dicho el plan! ¡Ese es el plan! ¡Nadie lo sabe! ¡Mira, mira! ¡Aquí estaba Ana Noxia otra vez! ¡Oh! ¡Para abrir la siguiente puerta tenemos que presionar el botón! ¡Creo que está dentro del cuarto de seguridad! ¡Adri, se ve este cuarto de seguridad! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay unas huellas! ¡Pero este tiene que calzar como 48! ¡Adri! ¿Por qué tienes eso, Adri? ¡Acaso eres un aliado del tocino! ¡No! ¡Te vi sospechar de ti cuando tenías ese tocino encima! ¡No! ¡Ay, amigo, me coge el ojo! ¡Adri, ¿por qué eres así de mala? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, mira! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Un cariñito! ¡Ay! ¡Ay, pensé que me habías ayudado y lo que hiciste fue que me golpeaste! ¡Un cariñito, mira! ¡Adri, mira, que también tiene un cariñito! ¡No, tengo que escapar de Adri, amigo! ¡Adri es una aliada del tocino! ¡No vas a escapar de mí! ¡No, no, no! ¡Adri es una aliada del tocino! ¡Ah! ¡Tengo esta mano gigante! ¡Yo también tengo una! ¡Y no tengo temor de usarla! Mira, aquí hay una Roxy caja ¡Ah, no! ¡Es una caja Roxy! ¡Perdón! ¡Una cajosi! ¿Y qué dice? ¿Quieres saber un secreto? ¡Hay lugares secretos escondidos por todas partes! ¡Ay! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Así que ten cuidado! ¡Terminarás perdiéndote todos! ¡Ay! ¿Cómo vamos a hacer aquí? ¿Aquí hay uno? Sí, te parece que por aquí hay uno ¡Ay! ¡No! ¡Ese era el secreto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que escapar de aquí, Adri! ¡Ay, mira, Adri! ¡Ya estará en Oxy de aquel lado! ¿Será que por fin nos va a decir el plan? ¡Ojalá que sí! ¡Vin, vin, vin, vin! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Adri, tenemos que escapar de aquí! ¡Pero con mucho cuidado! ¿Ok? ¡Ok! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Listo, amigo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¡Y mira que estaban en Oxy! ¡Vamos a ver si por fin nos dice el plan! ¿Lo conseguiste? ¡Ay, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué no es el plan? ¡Adri no quiere decir el plan! ¡No, es que no lo quieren decir, Adri! ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Nos devolvieron? ¡Ah, no, Adri! ¡Este es el enfrentamiento con el tocino! ¡Ay, sí, amiguitos! ¡Es que teníamos que abrir esa puerta! ¡Pero espérate, espérate! ¡Mira que hay una llave! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Pero mira, ya nos está diciendo algo! ¡Ven! ¡Vamos a ver qué nos dice! ¡Necesitamos una llave para abrir esta puerta! ¡La llave está en el patio! ¡Ten cuidado con el clon que la respalda! ¡Ay, amigo! ¡Este tocino es un clon! ¡Es un clon! ¡Ay, Adri! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Pero tenemos que conseguirla! ¡Pero nos va a perseguir ese tocino! ¡Ay, mira, mira! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, está bugeado! ¡Mira, está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué te pasa, tocino? ¡Ay, oye, tocino! ¡Déjame quieto! ¡Déjame quieto, tocino! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó ahí! ¡No! ¡Vamos a montarte a volar! ¡No, mejor me voy! ¡Vamos a montarte a volar! ¡Vente! 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 ¡Ay, quedó boca abajo! ¡Quedó boca ahí! ¡No! ¡No! ¡Me está acabando! ¡Me está acabando, Adri! ¡Ay! ¡Qué, pero congelalo! ¡Espera, espera! ¡Ya lo voy a congelar! ¡Ya lo voy a congelar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma esto! ¡No! ¡No le di! ¡Ay! ¡Me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡Ay! 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 ¡Viene atrás de mí! ¡Ay! ¡Viene subiendo! ¡Viene subiendo! ¡Pero ese era los gemelos! ¡No! ¡Era los gemelos! ¡Te confundiste! ¡Era los gemelos! ¡Ven, ven, ven! ¡Hay que imponer la llave aquí! Sí, aquí tengo la llave, pero esta llave es más grande que yo. ¡Listo! ¡Ay no! Esto está muy difícil. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, Adri. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡La cabeza me pesa! ¡La cabeza me pesa por este niñito que tengo aquí! ¡Sí, que me hacen perder estos niños que tengo atrás de mí! ¡Ahora nos dicen la guardería de los tocinos! ¡Listo! ¡Garden of tocinos! ¡Mira que estaba Ananoxi! ¡Vaya, por fin dime el plan! ¡Ya estamos cerca de la salida! ¡Puedo sentir el sol en mi cáscara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya entiendo, ya entiendo! ¿Qué, ya estamos llegando? Sí, 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 pero mira... ¡Ay, ven, sí! ¿Qué? ¡Se tomó por sorpresa! ¡No, no, no! ¡Vamos a pasar esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡No, perdiste! ¡Eso no hace nada! ¿Qué? ¿Qué no hace nada? ¡No, me acabó, Adri! ¡Eso no hace nada! ¡Me confié! ¡Sí, me hace algo! ¡Acá hay otra Ananoxi, Adri! ¿Qué te parece si al salir de este lugar hacemos un picnic? ¡Pero sin plátanos! ¿Qué? ¡Sería muy extraño para mí! ¡Sí, sería muy extraño! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sí, hay que tener mucho cuidado porque las rodas se caen! ¡Adri, porque estás temblando! ¡Listo! ¿Tienes miedo? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Adri, eres hacker! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! ¡Listo, ya llegué! ¿Ya llegaste? ¡Adri, mira! ¡Ya estamos cerca de la salida, mi amor! ¡Lo primero que voy a hacer es pedirte matrimonio! ¡Ay! ¡Atrevido! ¡No! ¡Ay! ¡Atrevido! ¡Y salté, salté! ¡Ay, Adri, no! ¡Tú eres muy mala! ¡No! ¡Ay, otra de mí! ¡No! ¡Tengo que escaparte, Adri! ¡Ay, Adri, pero mira, mira, mira! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Y por qué salto? ¡Mira que hay muchas versiones de Roxy! ¡Sí, Adri! Y está diciendo, espera un segundo. ¿Dónde está el picnic que prometiste, Bananoxi? ¡Anda! ¡Que una conversación le está reclamando! ¡No lo preparó! ¡Esto es chisme! ¿De dónde quieres que saca un picnic si estuvimos en prisión? ¡Tal vez podamos hacer un picnic en la prisión! ¡¿Qué?! ¡Ya quiere ir otra vez! ¡Sí, Adri, se quiere devolver! ¡Podemos llamarlo el picnic de la celda! ¡No, no! ¡Están peleando, están peleando! ¡Están enojados, están enojados! ¡Esto es una mala idea! ¡Mira, mira, mira! ¡Y aquí está Cajotzi! ¡Sí, Adri! ¿Qué? ¡Sniff, sniff! ¿Crees que tengo un buen olfato? ¿Puedo oler todos esos cuartos secretos? ¿Pero cuáles? ¡No sé! ¿Cuáles son esos cuartos secretos? ¡Tú sabes! ¡Vamos a preguntarle a él! ¿Finalmente escaparon? ¡Estás sorprendido! ¡Qué bien! ¡Adelante está la fábrica de clones del tocino! ¡Ay, no! ¡Pensé que esta es la acamatoria! ¡Yo seré tu guía! ¡No te preocupes por perderte! ¿Y con ella funciona la mano? ¡Vamos a ver! ¡Ay, no funciona conmigo! ¡Mira, vamos a hacer una batalla de manos! ¡Ven! ¡Vamos a hacer una batalla de manos, Adri! ¡Mijera, papel o tijera! ¡Ay, no! ¡No, Adri! ¡Tú eres muy mala! ¡Mira, mira! ¡Vamos a preguntarle a quién! ¡Ay, espérate! ¡Tengo que preguntarle por el plan! ¡Mira, Roxy de verano! ¡Aquí no puedo tomar el sol! ¡Necesito un poco más de espacio! ¡Disfrutaré mi dosis diaria de rayos ultravioleta para mantenerme brillante y radiante! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay un conejito! ¡Ay, sí! ¡Un conejito! ¡Qué adorable! ¡Qué adorable ese conejito! ¡Oye! ¡Adri, mira que hay unos Among Us! ¿Qué? ¡Qué, esto está épico, amigos! ¡Anda! ¡Sí! ¡Mira cómo se ven de geniales! ¡Pero se ven raros! ¡Mira, que estas son Among Us! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Ay, sí, Adri! ¡Una fábrica de muchos tocinos! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, ¿y por qué parpadea el vidrio? ¿Qué? ¡Vamos a preguntarle para ver si sabe! ¡Son muchos clones! ¿Cómo los venceremos? ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Nos vamos a enfrentar a ellos! ¡Oh, amiguitos! ¡No, no te lo puedo creer! ¡Ay, mira! ¡Pero mira este tocino! ¡Turó mucho tiempo ahí! ¡Debemos conseguir las llaves! ¡Una de cada color! ¡Así podremos abrir la puerta! ¡Hay que buscar muchas llaves, amiguitos! ¡Para poder escapar! ¡Y yo pensaba que estaría a la salida! ¡No te lo puedo creer! ¡Nos han engañado! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Tenemos que pasarnos esto! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Esto está muy difícil! ¡Ya! ¡Sí! ¡Listo, listo! ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Hay más obstáculos! ¡Mira! ¡No te lo puedo creer! ¡Y allá está la llave! ¡Aquí tengo mis escoltas, pero no me defienden! ¡Listo! ¡Es que ellos son unos aliados! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Ahora voy yo, ahora voy yo! ¡Cuidado, te caes! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Listo, listo! ¡Cuidado, te caes! ¡Mira, cuidado, te caes! ¡Listo! ¡Ay, menos mal! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Aquí está Roxy de verano? Sí, vamos a preguntarle a Roxy de verano si sabe el plan. Parece que mi plan de tomar el sol en la fábrica se está yendo por el desagüe. Creo que mejor me voy a una playa tropical. Al menos ahí hay sol y un refrescante baño del mar. ¡Claro, claro! ¿Pero cómo ibas a conseguir una sol aquí en una fábrica? Sí, para matarte a todo cerrado. ¿Tenemos que abrir aquí? Sí, vamos a abrir. ¿Ok? ¡Anda! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Me asustó Roxy Saurio! ¡Me estaré volviendo loco! ¡Pero creo que hay un dinosaurio igual que yo al otro lado! ¡Podría ser mi gemelo, Dino! ¡Mira, ahí hay otro! ¡Mira aquí, de este lado! ¡Ah, sí! ¡Está por allá! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¿Y esta llave es gigante? ¡Ay, espérate, espérate! Creo que hay que llevarla para allá, ven. ¿Segura, segura? ¡Sí, amigos! ¡Sí, ya la puse! ¡Hay que buscar más llaves! ¡Ahora tenemos que montarnos aquí en esta! ¡Espera, espera! ¡Esto está difícil! ¿Aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo, listo! ¡Ay, no! ¡Esto está modo imposible, amiguitos! ¡Sí, amigos! ¡Esto está imposible! ¡Este tocilio hizo esta cárcel de máxima seguridad! ¡Para que nosotros no podamos escapar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahora saltamos por acá! ¡Ok, ahora por aquí! ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Listo, Adrien! ¡Aquí tengo la llave! ¡Pero, espérate! ¡Pero es que no te puedes ir sin mí! ¿O acaso me dejas dejar sola con los tocinos aquí? ¡No, no, no, Adrien! ¡Yo te espero! ¡Te espero aquí! ¡Estoy haciendo una emoticin sana! ¡Con los tocinos bailarines! ¡Lo vas a meter en una academia de baile, ¿qué? ¡Listo, por fin! ¡Sí, amigo, por fin! ¿Ya tomaste la llave? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Somos aquí! ¡Ay, mira! ¡Aquí está Roxisaurio! ¡Siento que alguien me observa desde muy lejos! ¡Quizás sea un fanático secreto! ¡Me encanta tener seguidores! ¡Sí, somos nosotros! ¡No! Lo que ella no sabe es que alguien le está mirando desde allá lejos ¡Mira, mira, mira! ¿Quién, quién, quién? ¡La que dijo que es una imitadora! ¡Ah! ¡Ay, entonces, ¿quién es? ¡Espérate! ¡Estoy confundido! ¡Estoy confundido! ¿Estoy aquí en la real? ¡Adri, vamos, Adri! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Sí, amiguitos! ¡Tenemos que recolectar todas las llaves! ¡Sí, para poder escapar de aquí! ¡Ok! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, casi me caigo! ¡Ay, mira, mira! ¡Aquí está Cucarachoxy! ¡Está aquí en la pared, Adri! ¡Ah, no, pero! ¿Qué está haciendo? ¿Quiere escalar la pared? ¡Sí, sí, tiene miedo! ¡Vamos a ver qué nos dice! ¡Perdí mi antena! ¡No! ¡Lo encontré! ¡Estaba en mi cabeza todo el tiempo! ¡No se había dado cuenta, Adri! ¡No te lo puedo creer! ¡Hay que tomar la llave e irnos! ¡Hay que ponerla aquí! ¡Sí, Adri, hay que ponerla aquí! ¡Mira que está Cacoxy! ¡Sí, sí, sí! ¿Ya conseguiste las llaves? ¡Apresúrate! ¡El peligro nos acecha! ¡Ya va! ¡Estamos haciendo todo lo posible! ¡Estamos haciendo todo el trabajo sucio! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Que ahí se puede! ¡Ten cuidado con eso! ¡Que eso se cae! ¡Adri, estás temblando de miedo, Adri! ¡Vamos, vamos! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que ahí se puede! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¿Y aquí? ¡Ay, no! ¡Esto es muy peligroso, Adri! ¡Sí! ¡Ay, ay, Adri! ¡Adri, ten cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok, ok! ¡Listo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡Listo! ¡Ay, pobrecito, Yondra! ¡Listo, listo, listo! ¡Menos mal, menos mal! ¡Pobrecito, Yondra con sus escoltas! ¡Sí, esto es escoltas que no me han ayudado para nada! ¿Dónde te pillemos? ¡Tarará, tarará! ¡Yondra, es un cariñito! ¡Ay, no! ¡Ay, me desmayé! ¡Listo! ¡Ya vamos a poner la última llave! ¡Ven! ¿Se abrió esto? ¿Esta es la escapatoria? ¡Al fin pudimos abrir la puerta! ¡Encontremos la forma de destruir este lugar! ¡Y conseguir un poco de aire fresco de la naturaleza! ¿Cómo vamos a destruir eso? No sé, Adri, la verdad no sé. Presiona aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Pero es que eso demora en venir! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Ahí te caíste! ¡No! ¡Ay, aquí está Cajoxi, Adri! ¡Ay, sí, Yondra! ¡Mira, aquí está Cajoxi! ¡Estoy viendo una cucaracha en el techo! ¿Cómo subió ahí? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ay, sí! ¡Mira, ahí está! ¡Anda, anda, anda! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, se está moviendo! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué va a ser! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Vámonos, rápido, vámonos, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ay! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Vamos, Adri! ¡Hay que montarnos por aquí! ¡Ok, ahora por acá! ¡Sí, sí, sí! ¿Esta es la salida final? ¡Ay, espero que sí! ¿Aquí qué nos está diciendo? ¡Subamos! ¡Subamos! ¡Y está como desesperada! ¡Sí! Creo que arriba es donde está el botón para destruir todo esto! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¿Cómo subimos? ¡Ah, mira, es por aquí! ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido, rápido! ¡Ay, no! ¡No hay que caerse! ¡No hay que caerse! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Nos engañó, nos engañó! ¡Aquí no hay ningún botón! ¿Qué? ¡Sí nos ha engañado, Adri! ¡No! ¡Y es una aliada del tocino! ¡El roxisaurio ese! ¡Mira, aquí está! ¡Oye, roxisaurio! ¡Sí, sí, está el botón! ¡Sí está el botón! ¡Mira, presiona el botón! ¡Ay, sí! ¡Vamos a presionarlo! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Salió por esto uno! ¡Ah, no hay varios! ¿Qué? ¡Salieron todos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos que escapar de este lugar! ¡Adri, ahora estamos aquí en las alcantarillas! ¿Qué? Y mira, ¿y esta quién es? ¡Ranoxy! ¿Esta será la única vez que nos veremos? ¡Soy la reina del escondite! ¡Ay, ¿para dónde se va? ¡Anda, anda, espérate! ¿Ya se puede mover? ¡Ay, sí, Adri, la estás moviendo! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Vamos a llevarla para la lábara! ¡No, ven! ¡No, no! ¡Mira, vamos a hacer esto! ¡Ay, no! ¡Pégate por mí! ¡No, pero quítate de ahí! ¡No se puede! ¡Vamos a llevarla de aquí! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo lejos! ¡Ay! ¡Ay, no lo sé! ¡Anda! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó ahí abajo, amigos! Y mira, Cucarayoxi dice... ¡Dale al sonso con el bate! ¡Anda! ¿Dónde está el bate? ¡Y aquí, aquí, ella, mira! ¡Al fin! ¡Estamos cerca de derrotar al tocino! ¡Use el bate para derrotar a los clones! ¿O el bate? ¡Ay, mira, es este! ¡Ay, no! ¡Pero espérate, es a él, no a mí! ¡No a mí, a mí, no! ¡Le voy a pegar a esos tocinos que tienes atrás! ¡No, no, no! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ey, esos amigos míos! ¡Vete aquí! ¡Ay, se quedó ahí en el suelo! ¡Mira, espera! ¡Espérate! ¡Cálmate! ¡Listo! ¡Ya lo derroté! ¡No puedo, no puedo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ay, lo acabé, lo acabé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos lejos! ¡Vámonos, vámonos de aquí, Adri! ¡Mira, te voy a dar un esponcito! ¡No, no! ¡Mira, mira, aquí está Cucarayoxi! ¡Hola a todos los zonzos! ¡Ey, me está saludando! ¡Prepárense para recibir un golpe fuerte en la nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que son varios yondres! ¡Mira, aquí hay otro! ¡Ay, sí! ¡Son muchos! ¡Ya estoy preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Y me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, vete! ¡Listo, ya lo acabé! ¡Vamos para acá! ¡Ahí hay más, ahí hay más! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que tener mucho cuidado aquí! ¡Hay que tener mucho cuidado aquí! ¿Ok? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahora vamos a enfrentarlo! ¡Vete! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, tocino! ¡Ahí lo dejé! ¡Ahí lo dejé! ¡Estoy en el suelo! ¡Estoy en el suelo! ¡Ahí lo acabé! ¡Lo acabé! ¡Ahí ya veo otro! ¡Ahí ya veo otro! ¡Oye! ¡No sabes lo que te espera, tocino malo! ¡Mira, Adri! ¡Aquí está Cucarayoxi! ¡Vamos, viejito! ¡No seas tan lento! ¡Apriétate el cinturón! ¡Que tenemos un juego que ganar! ¡No, está diciendo viejito! ¡Sí, Adri! ¡Nos está diciendo viejito! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Aquí! ¡Ay, sí! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Ok, ok? ¡Listo! ¡Mira, aquí hay otro! ¡Vete! ¡Ay, sí, sí funcionó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Toma esto! ¡Me acabó! ¡Y esto! ¿Te acabó? ¡Sí! ¡Ay, pero ya lo acabé a él! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Ay, hay que tener mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Y! ¡Ay, se levantó! ¡Pero es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Listo, amigo! ¡Lo hemos acabado! ¡Listo! ¡Creo que ya acabamos con todo! ¡Sí, te parece que sí! ¡Se me escapó mi diálogo por aquí en algún lugar! ¡Lo encontré! ¡Estaba justo detrás de mi espalda! ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo así? ¡No nos dijo nada! ¡No nos dijo nada! ¿Y quedé detrás de tu espalda? ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Ay, Adri! ¡Ven un tocino detrás de nosotros! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Solo chiquitines que tengo otra! ¡Ay! ¡Me asusté, me asusté! ¡Ay, no, Londres! ¡En serio! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Lo siento! ¡Me asusté! ¡Ok! ¡Listo, listo! ¡Ay, mira, mira! ¡Parece que me vinieron siguiendo! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Vamos, vamos! ¡Pero espera! ¿Esto qué es? ¡Esto es algo confuso! ¡Sí! ¿Preguntas por el diálogo anterior? ¡Lo perdí de nuevo, XD! ¡Ay, no! Creo que ya estamos saliendo ¡Sí, sí! ¡Parece que sí! ¡Ay! ¿Esta es la salida? ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Vamos a preguntar a Roxy! ¿Qué? ¡Y si sabes si esta es la salida! ¡Súbete a la nave para derrotar al tocino! ¿Qué? ¡Ay, sí! ¿Y tú, Roxy, saurio? ¡Súbete a la nave para derrotar al tocino! ¡Y cada vez está más desesperado! ¿Ok? ¡Súbete a la nave para derrotar al tocino! ¡Una banana desesperada! ¡Que te subas a la nave! ¡Ah, no, mira! ¡Está diciendo otra cosa! ¡Debo un momento! ¡Que termino de rascarme la nariz! ¡Ah, no, no, no! ¡Esta troleándonos! ¡Adri, tal parece que nos tenemos que montar en esta nave! ¡No me quedó claro! ¡Ay! ¡Ay, pero se me asusta otra vez con los tocinos de tu chiquitico! ¡Otra vez! ¡Mira, mira! ¡Aquí está Roxy Cake! ¡No puedo creer que la base secreta esté en el espacio! ¡Podemos jugar a ser astronauta mientras luchamos contra el tocino! ¡Tenemos que luchar contra el Adri! ¡Debe estar preparado por si acaso! ¡Yo también! ¡Ay, no! ¡Espera, espera! ¡Se me ocurre algo! ¡Se me ocurre algo! ¿Qué? ¡Me vas a pegar para ver si llego hasta allá! ¿Ok? ¡Uno! ¡Dos, tres, ya! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Por poquito! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Ay! ¡Listo! Aquí llegó esto. Y me voy, me voy de aquí. Aquí hago un checkpoint. ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Aquí te espero! Espérame que este niñito está travieso. ¡Y no me deja ver! Se está muy recogiendo el peladito ese. Y estos también están saltando aquí conmigo. Ellos están emocionados porque van a ver a su papá. Pero lo que ellos no saben es que su papá es malvado. ¡Adri, mira! ¡Ahí se ve el tocino! ¡Sí, amiguitos! ¡Pero se ve gigante! ¡Sí, Adri, es gigantesco! ¿Será que con él es... ¿Será que nos tenemos que enfrentar con él? ¡Listo! ¡Ya lo pasé! ¡Listo! ¡Ya voy para allá! ¡Espérame, espérame! ¡Listo, listo! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Listo, listo! ¡Vamos, Adri, que tenemos que enfrentarnos contra el tocino! ¡Miren cómo me está mirando! ¡Adri, ahora tenemos que pasar por aquí! ¡Sí, sí! ¡Ya estamos llegando ya! ¡Sí! ¡Ya estamos cerca! ¡Adri, por qué estás flotando, Adri! ¡Adri, estás en el aire! ¡Ay! ¡Salió volando, Adri! ¿Y dónde está el tocino? ¡Mira, mira, mira! ¡Roxy, que nos va a dar las indicaciones! ¡Bienvenido a la base secreta del tocino! ¡Cuidado con el clon gigante! ¡Ay, no! ¡Ay, Adri, vamos a abrirle! ¡Pero vamos a tener que enfrentar a un gigante! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pero cómo él funciona la mano! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Pero no entiendo qué hay que hacer! ¡Pérate, que le va a pegar el dedo meñique! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Le di, le di! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Yo estoy subiendo estas escaleras! ¡No sé! ¡Ay! ¡Bueno, ya voy a subir las escaleras también, Adri! ¡Espérame! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Casi me acabo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No! ¿Qué? ¡Qué? ¡Vamos! ¡No sé qué hice! ¡Está muy molesto! ¡Pero por qué! ¡No, no sé, no sé! ¡Yo no le hice nada! ¡Es que destruimos sus clones! ¡Ahí te baja! ¡Cálmate, tocino, cálmate! ¡Mira que tengo a tus hijos aquí conmigo! ¡Está descontrolado! ¡Ya casi, ya casi! ¡Vamos! ¡Sí, ya casi, ya casi! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡Ay, no, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar! ¡Míralo, míralo! ¡Está furioso! ¡Meno mal que puse pared! ¿Será que lo podemos acabar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Lo acabamos! ¡Ay, míralo, míralo! ¡Está molesto! ¡Sí, se cayó! ¡Espérate gigante! ¡Sí! ¡Mira lo gigante que se ve! ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? ¡Eh, le estoy tocando la mano! ¡Oye, despierta, Tocino! ¡Despierta! ¡Ay! ¡Aquí tengo a Tocino, mira! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, miren! ¡Llegaron todos! ¡Sí, amigos! ¡Llegaron todos! ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ay! ¡Estamos felices! ¡Estamos emocionados! ¡Sí, Adri! ¡Estamos emocionados! ¡Anda, anda! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Ay, miren! ¡Hay otro clon, Adri! ¿Qué? Pero sí creo que es el Tocino original ¡Sí, tal parece que sí! ¡Y cómo hizo, amiguitos! ¡Y esta historia continuará! ¡Ay, amigos, esto está épico! ¡Y con Adri y Roxy en este lugar me despido, amigos! Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!